Buenos días, estamos haciendo una campaña de entrega de mercados Como vimos la valletilla que tú la tienes ahí te queríamos hacer beneficiaria de este mercado Porque yo me pongo a llorar y no puedo, a ver la tristeza me pongo a llorar Buenos días, buenas, ¿cómo estás? Ah bueno, me alegra mucho, mi nombre es Edison Mira que estamos haciendo una campaña de entrega de alícolas alimentarias ¿Dónde está? Pues bueno, tienes una valletilla acá, entrega de este ¡Vale! Hola familia de mi canal El día de hoy me quiero presentar Mi nombre es Fallen Jiménez Representante legal de este canal Jejejeje Del canal del analista Disculparas con tanto video loco Y un poco variado Como bien lo decía, el canal trata de analizar y reportar diferentes temas Pero ya que he llegado a esta cuarentena pues he decidido tener diferentes cosas o teorías de la vida De pronto un poquito exagerado con lo que voy a decir Pero quiero que me conozcan como aquella persona que quiso hacer algo y enseñar a alguien Que de pronto sea un ejemplo para esa persona Mi idea es comunicar, contar, analizar, informar, contarles de una forma graciosa Pero al mismo tiempo de una manera importante y seria Jejejeje Bueno, qué sé yo Igual, vivo el día a día Eso sí, con la voluntad del Señor Él me da toda la energía para poder seguir con este proyecto Así que el día de hoy, junto con mis compañeros Hemos decidido entregar unos mercados provenientes de una donación social, amistad, solidaria No sé cómo llamarlo Pero es un apoyo Así que he querido apoyarlos en esta causa con este gesto No es mucho pero apoyo con lo que puedo El transporte, qué bendición Aquellas personas que solo verdaderamente lo necesitan Pero solo sé que esto es una bendición de Dios Y siento que Él nos ha puesto en el camino de estas personas Una de las más felicidades que me da Es ver cómo la gente sonríe y nos darás gracias Al momento que le damos estos pequeños detalles Bueno, dejemos de tanto una bola y vámonos a entregar los mercados Llegando a la casa de mi compañero Procedemos a subir los mercados al carro Agradecer a todo el equipo de balance de gas El área de operación de red Luminaciones, balance físico, totalidad de gas, laboratorio Que ahí va a ser Por haber hecho posible que se manejara hasta aquí Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estamos desde una campaña de entrega de mercados Como digo, esa valletilla que tú la tienes ahí Le queríamos hacer beneficiaría de estos mercados Hola, ¿visteis a mi cómo ayudar? Sí Muchos gracias a Anin, mi equipo de operación de Red Vibas Por el mercado que nos están brindando el día de hoy Y que el técnico de Red Vibas Y que al canal de Nalmas Daygut ¡Qué la invitación es la esperanza! ¡Qué la bendita! ¡Qué la bendita! ¡Qué la bendita, mucha fortaleza! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Ah bueno, me alegra mucho, mi nombre es Edison Mira que estamos haciendo una campaña de entrega de artículos alimentarios que es un culto que tiene aquí en Villaca, entrega de este ¿Vale? Muchas gracias al Equipo de Calidad de Gasquer y al Canal del Analista, gracias Que lo disfrute, pues, lo que necesitamos Dios la bendiga Hasta luego ¡Gracias! 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 Una señora que nos platina y está seriamente enferma y está seriamente enferma así es, es un proceso ¿Qué tal hay? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? La bendición ahí de pequeño detalle de parte de nosotros Mira No, no se preocupe, esa es la idea ¿Quieres que se te ayude o se me te puede...? Sí, entramos y le llamamos Claro, un nuevo... No, un supuesto Un instante Un instante Un instante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me he hecho los bendiga siempre Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos, tú Tranquila Un instante Un instante Un instante Un instante Un instante Un instante Vale. Aquí vamos otra vez. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, una preguntita que me da curiosidad la vallantilla entonces pues por medio de la vallantilla que estamos viendo quería como bendecirlos con el mercadillo. ¿Si? No, eso es una vallantilla para ustedes ustedes se lo merecen y me gustó el Keto Guillermo este está trabajando en su placita, eso me llamó la atención. Muchas gracias a Balancio Fisico y al Canal Laboratorio bendecimos ustedes gracias por esta bendición gracias muy amable, les agradezco por estar aquí. Muchas gracias, chao. Uno va a ser alador pero le da miedo le da miedo porque por los por los paradigmas por todo lo que dicen pero la gente que el otro es un es un un es un es un es un No creo seguir Y la gente está metiendo a la gente No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Hola, ¿cómo estás? Buenos días Estoy haciendo una campaña de la vallapilla Te lo regalas un momento ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo les va? Venimos a ver un mercado Eso es lo que queríamos darte Pues donando los compañeros de él y en mi persona estoy colaborando Listo, Dios los bendiga Muchas gracias Chao, que estén bien ¿Qué necesitas? No es nada Pero ahora lo señor No es nada No es nada Espérate un momentico No, estuvo súper bien porque me hay muy enorme Me hay un lindo Mechiza ¿Por qué sabes? Llegué a alguien entrar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hemos tenido ninguno No hemos tenido ninguno No hemos tenido ninguno Un diagnóstico De la análisis De la análisis De la análisis Gracias Una preguntita ¿Cómo te vio con la cuarentena? ¿Cómo me vio con la cuarentena? Bien, gracias a Dios Es que yo veo que tu tienes a tu hijo trabajando ¿Sí? Sí, hoy que está en la casa Entonces, vamos a acompañar Ok Ya te he entregado el mercadito ¿Ves? Ya te he entregado el mercadito ¿Ves? Muchas gracias al canal de analistas de Dinotú Y de Valente de Gas Y gracias, le doy muchas gracias Que me están colaborando con este mercadito Porque coño, soy padre de familia de cinco niños Y ellos me están apoyando con el mercadito Yo le doy muchas gracias Vale, pap Yo lo bendiga Que le vaya muy bien Que me anda harto Muchadito Vamos ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Bien? ¿Está trabajando, cierto? Es que imagínate que yo con mi compañero Estamos donando unos mercados Me gustaría que de pronto tu fueras uno de los beneficiados ¿Tú con tu amigo? Sí, claro ¿Sí? ¿Tú tienes el mercadito? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Listo Gracias por ganar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ganar esto y... Gracias, gracias por ganar esto y... Gracias, gracias a mi... Y la verdad es que me lo asustamos que este es la verdad es que lo agradezco con... Les doy un grandísimo agradecimiento a las personas que participaron en la donación de estos mercados. Gracias a ellos fue posible la actividad y sobre todo la bendición de Dios para aquellas personas que fueron beneficiadas con este mercado. No olviden darle manito arriba si te gustó el video, suscríbete para unos impresionantes, mejores, interesantes videos. Muchas gracias por tu apoyo. Pues déjame decirte que tu grabación de audio es peor que la mía.